Bien, le hemos estado contando que hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra. ¿Cuál es el origen de esta celebración? Bueno, nació en el año 1970 cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson convocó a uno de los ambientalistas. De esto es parte de lo que nos va a contar Viviana Encina. Justamente en 1970, estamos hablando hace 40 años atrás, este senador planteó la necesidad de que existiese una preocupación, de que los temas ambientales se empezaran a incorporar dentro de los debates en Estados Unidos y ahí surgió el llamado Día Verde. 40 años y hoy se celebra en 170 países del mundo y es por eso que nosotros en CNN Chile estamos teniendo una programación especial para que usted se pueda enterar de todos los detalles, de cómo poder también celebrarlo, de qué acciones individuales, por mínima que sea, usted puede tomar. Por eso queremos trasladarnos hasta las calles donde está Germán Oyarzún, quien tiene un interesante entrevistado que nos va a entregar mayores antecedentes de cómo es la arquitectura sustentable en nuestro país. Germán, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿sabes qué? Es un tema muy importante. Hace, no me acuerdo que hace 10 años atrás, 15 años atrás, hablar, por ejemplo, de paneles solares en las casas era algo muy escaso y si es que existía la posibilidad era también muy caro poder acceder a ello. Bueno, ahora es más fácil y así un montón de otros tipos de cosas que pueden hacer que la vivienda de uno sea mucho más sustentable y para poder conversar sobre este tema nos encontramos con el Magistre en Energía y Arquitectura de Londres y también que es Coordinador y Magistre de Arquitectura Sustentable de la Universidad Andrés Bello, Javier del Río. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. A ver, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, que una vivienda sea sustentable, por ponerle un nombre? Sí, en este momento hay como una manía de hacer las cosas complicadas. Realmente es sumamente fácil. O sea, de hecho, tú nombraste país colectores para agua caliente, solar, es muy fácil. De hecho, han bajado mucho los pesos, han traído mucho de afuera, hay subsidios andando, en fin, es re fácil. Y el resto, el problema es al revés, es más que ocupar energías, es liberarse de usar energías. Y eso significa, por ejemplo, en verano tener sombra y ventilación cruzada, ventanas abiertas. Y en invierno, mucha ilusión térmica y cerrar las ventanas. Es nada más que fácil. O sea, cualquier casa puede ser sustentable. La gente no se da cuenta de eso, cree que hay que tener una casa muy extraña para ser sustentable. Pero no es así. Es más fácil esto. Y de hecho, la arquitectura tradicional chilena lo hacía. Esas casas en Iquique, las casas, no sé, la zona central, con la galería, los corredores, las casas en Valparaíso con los otros tipos de corredores. Después más al sur, las casas de madera. Y hay mucho más al sur, las casas extremos de la Patagonia, las casas tipo hacienda. Y eso es todo. Ahora, esto también va un poco de la mano de la cultura, de que culturalmente los chilenos vayamos pensando de una manera quizás más sustentable en nuestras viviendas. ¿En qué paso nos encontramos en Chile? Nosotros nos encontramos un poquito desfasados. Porque como nos fue o nos empezó a ir bien, empezamos a copiar a los países que estaban bien. Y justamente no es el momento de copiar esa estrategia. Los países que están bien gastan mucho. No quiero nombrar a ninguno, pero en fin, se gasta mucho más de lo que se debe. Y la cosa es al revés. Hay que gastar menos, hay que volver con una especie de pasado, pero arreglado. Que lo tienen algunos países europeos, por ejemplo. Bueno, y desde ese punto de vista, obviamente tiene que nacer de las personas, pero también el apoyo estatal, por ejemplo. El apoyo del Estado. En ese sentido, ¿se están trabajando estos temas de acuerdo a lo que usted cree que como corresponde? ¿Se está mirando a futuro en estos aspectos? ¿En el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, de las viviendas? ¿O es un tema que no se ha tocado a fondo? No, si se ha tocado, ojalá que el Estado tenga más incentivos. Rebajan las contribuciones, una casa buena, ya está el tema para los colectores solares para agua caliente. Pero también depende de uno mismo. O sea, no hay que esperar que el Estado le diga a uno, aprovechas de los zapatos, por ejemplo, aprovechas de los zapatos inmediatamente tú mismo para que no te caiga. O sea, mucha gente espera normas. Esto es un asunto como de conciencia mundial y hay que hacerlo. No esperes instrucciones de más arriba. Pero sí el Estado debería tener como un mecanismo de dar facilidades para que la gente mejore la decisión térmica, haga unos préstamos blandos, por así decirlo, para mejorar la calidad de las ventanas, etc. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, escuchamos ahí algunos consejos en términos de la sustentabilidad de las viviendas. Y claro, este es un tema que se está discutiendo a nivel general, incluso en el Parlamento. Hay una serie de normativas que apuntan un poco a todo esto. Pero para eso está también este día, el Día de la Tierra, para poder un poco detenernos, analizar y ver cómo está nuestro país en todas estas materias, tanto energéticas y en general de sustentabilidad, por ejemplo, las viviendas, Viviana. Claro, Germán, y sin duda que la palabra sustentabilidad está siendo clave en todos los debates que se están haciendo en el día de hoy y que esperamos también sea a lo largo del año con respecto a este tema. Pero recordemos, si ustedes ya lo saben, estamos celebrando el Día de la Tierra y por eso quiero invitarlos a que ustedes vayan hasta nuestro Facebook y también Twitter y puedan enviarnos su mensaje. ¿Cuál es su acción verde? Eso es lo que le estamos preguntando en el día de hoy. Así que vamos a estar leyendo todas sus respuestas y sus iniciativas. Verónica.